Aquí estamos de nuevo, amigos usuarios y usuarias de Zamora Televisión, con Félix Rondón. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme a este espacio, este espacio de debate, este espacio con sabor a pueblo, este espacio de conquista y de luchas revolucionarias. Si hay algo que nos congratula es que se sigan proyectando en la ciudad de México, este espacio de la ciudad de México, este espacio con la ciudad de México. Gracias, gracias. 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 Gracias.